Hola amigos, mi nombre es Luis Enrique Uribe para hablar con ustedes de cómo pueden alcanzar más personas y promover su negocio sin muchos esfuerzos. Más que nada, soy de Automated Marketing System. Ustedes reciben tres aparatos como este y que puede ser programado y alcanzar a personas dentro de 100 yardas. Este aparato va a mandar una señal, una notificación a teléfonos Android y iPhone. Cualquier persona que se encuentre dentro de 100 yardas, que viene siendo del tamaño de una cancha de fútbol americano, van a recibir su notificación de su servicio, producto o negocio. Alcance más personas y automatice sus esfuerzos.